El papel de realizador de documentales en una exhumación o el que se encarga de recoger testimonios es principalmente recoger las labores de exhumación del equipo y recoger los testimonios que a pie de fosa se van encontrando o van surgiendo y también complementarlos con los testimonios de la gente en sus casas. Hay gente que no habla en la exhumación y hay gente que ni va a la exhumación. Es un proceso que a veces hay gente que va y no vuelve a ir porque le impresiona demasiado. Entonces digamos que por un lado hay que estar muy atento a todo lo que surge en la exhumación porque hay muchas cosas que surgen espontáneamente. Y por otro lado hay que pensar un poco en contextualizar la historia recogiendo testimonios que a veces no están allí, pero que hay que recoger. Pues en principio el equipo que solemos rodar las entrevistas y las exhumaciones suele ser un cámara y un entrevistador. Lo ideal serían tres, un sonidista, cámara y el antropólogo, el realizador que hace las preguntas y que un poco, digamos, con una mirada un poco más desde afuera. Pero no siempre es así y a veces la misma persona tiene que hacer las tres cosas o con un poco de ayuda voluntaria, pues hace de cámara y de entrevistador. Antes de entrar a campo lo ideal es hacer un trabajo de contacto previo para que las relaciones con los vecinos o con los familiares sean más cercanas porque a veces la cámara violenta un poco y entonces tienes que hacer un trabajo previo. También porque a veces la cámara pone en funcionamiento un imaginario que tiene que ver con la televisión y eso genera otro tipo de expectativas diferentes a las que pretendemos cuando estamos en el campo recogiendo testimonios y filmando las labores de exhumación.